Ahí están otra vez los dos modelos. Y después una última cosa con respecto al Partido Popular. Ustedes no se van a abstener porque crean que esto ya está contemplado en la ley. Evidentemente esto no está contemplado en la ley. Usted puede ver la ley y puede ver precisamente cuál es la modificación y lo que incorporamos. Pero además no hay más que mirar a nuestro alrededor para saber que no está incorporada la ley. Ustedes se van a abstener porque yo entiendo que mucha la presión que ejercen sobre ustedes es el lobby de las apuestas. Y por eso ustedes les bajan los impuestos a las casas de apuestas. No solo no regulan esto, sino que les bajan los impuestos a las casas de apuestas. Porque esa es su apuesta. La apuesta de la derecha de este país y la derecha de Juan Manuel Moreno Bonilla. La nuestra es otra. La nuestra es porque esto está generando mucho daño, mucho daño a la clase trabajadora. Y desde luego nosotros siempre hemos tenido claro por qué y para qué estamos aquí. Muchas gracias. ¿Alguien desea intervenir en la segunda vuelta? ¿No? ¿Quiere usted cerrar, señor Ruiz Verdejo, o lo dejamos tal cual? No, yo. Me queda a gusto. Pues pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta del Grupo de la Izquierda Unida? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 14, que es del Grupo Socialista, tiene una enmienda del Grupo Municipal adelante, ¿no? Que es una enmienda de sustitución. Vale, pues tiene tres enmiendas, cuatro enmiendas de la sustitución. ¿Para qué? ¿Qué? Así que tiene la palabra el señor Cabello. Muchas gracias, señora presidenta. El Centro Específico de Educación Especial de Sordo de Jerez de la Frontera es un recurso educativo ubicado en nuestra ciudad bajo la competencia directa de la Junta de Andalucía y en el que desarrollan sus procesos de enseñanza y aprendizaje, alumnos y alumnas con discapacidad auditiva severa o profunda y con otras patologías asociadas. El centro es de carácter provincial y recibe diariamente alumnado procedente de otras localidades vecinas como Cádiz, el Puerto de Santa María, San Fernando, Chiclana, Puerto Real, Rotas, San Luque de Barrameda, Villamartín, Alcaa de los Gazules y Benaluz, además de alumnos y alumnas naturalmente de nuestra localidad Jerez. Este centro de educación especial de la Junta de Andalucía escolariza alumnos y alumnas con edades comprendidas entre los 3 y los 20 años con el objetivo de dotarlos de la competencia comunicativa necesaria para conseguir la integración e interacción con un entorno escolar ordinario. Igualmente, el centro de educación especial de sordos de Jerez funciona como centro de recursos aportando asesoramiento profesional, orientación familiar, apoyo educativo, adaptación de materiales curriculares, entre otras funciones. La Junta de Andalucía incluyó este centro en el Plan de Infraestructuras Educativas 2020-2027 dentro del programa Centros de Atención Preferente para Infraestructuras, describiendo el proyecto como sustituir o integrar en otro centro y dotándolo con un presupuesto estimado de 1.579.948,10 euros. El Grupo Municipal Socialista se ha puesto en comunicación con los representantes de la comunidad educativa del Colegio Específico de Educación Especial de Sordos de Jerez y por el momento, por lo que nos trasladan, es que no tienen noticia alguna sobre una futura sustitución o integración en otros centros. Tampoco han recibido información sobre si se van a realizar obras de mejora por parte de la Administración autonómica con cargo del presupuesto estimado en el Plan de Infraestructuras Educativas 2020-2027. Igualmente, nos trasladan su inquietud en lo que respecta a una posible integración en otro centro docente, ya que la comunidad educativa del Colegio Específico de Educación Especial de Sordos considera, de forma acertada, a juicio de este grupo municipal, que la autonomía y la singularidad del centro son requisitos indispensables para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva severa o profunda. El grupo municipal socialista eleva a pleno la siguiente proposición con el objetivo de poner en conocimiento de la Junta de Andalucía las especiales circunstancias de este centro, así como las reivindicaciones de su comunidad educativa en materia de infraestructura y de organización. Por ello, por todo ello, solicitamos el voto favorable de los concejales de este pleno para los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Junta de Andalucía a informar detalladamente a la comunidad educativa del Colegio Específico de Educación Especial de Sordos de Jerez acerca de la inversión de 1.579.948 euros con 10 céntimos que contempla el Plan de Infraestructuras Educativas 2020-2027 para este centro y a ejecutar dicha inversión a la mayor brevedad posible. Segundo, instar a la Junta de Andalucía a mantener el carácter de centro de recursos provincial y de atención temprana a alumnos y alumnas que actualmente tiene el Colegio de Sordos de Jerez. Instar a la Junta de Andalucía, punto tercero, a consolidar la autonomía y singularidad del Colegio Específico de Educación Especial de Sordos de Jerez, prescindiendo de su posible integración en otros centros educativos ordinarios. Y cuarto, instar a la Diputación Provincial de Cádiz a realizar obras de reparación y mejora del vial de acceso al Centro Específico de Educación Especial de Sordos en Jerez de la Frontera. Muchas gracias. ¿Algún grupo? Vale. La señora González. ¿Sobre la enmienda no se ha pronunciado ahora? Bueno, a ver, la enmienda, ya que me lo pide, le voy a decir que, señor secretario, digo si quiere tomar nota de la posición, ¿vale? Bien. En la enmienda que plantea el grupo adelante, estaríamos a favor del primer punto. Tal como lo refleja, ¿de acuerdo? Sí, en el primer punto. El primer punto, acepta que le sustituya. El segundo punto, que dice instalar la Junta de Andalucía, informar detalladamente a toda la comunidad educativa, el Centro Específico de Educación Especial de Sordos en Jerez, incluyendo a la Asociación de Personas Sordos en Jerez, a PESORGE, acerca de la inversión, en fin. Es solamente en el primer punto. Se aceptaría, ¿de acuerdo? Eso se aceptaría. La enmienda de sustitución del segundo acuerdo no se aceptaría. Hay que votarla. Está diciendo la oposición, no está cuestionando que no se tenga que votar. Respecto a las enmiendas. No. Vas a ver, un momento. Vas a ver. Esta es el proponente de la proposición, el que decide el tema de la votación. Le está planteando al grupo que ha presentado la enmienda nuestra posición, y ahora será en el turno de palabra de la señora Monedero, la que dirá si acepta o no acepta ese planteamiento y si no, iremos al reglamento, que es el que dice que hay que votar la enmienda. Está planteando qué posición tiene el grupo para que en el debate ella pueda intervenir. ¿Vale? No es una posición firme. Intentamos explicar. ¿Vale? Entonces, ha dicho. Sí, sí, estamos solamente hablando de una. Claro, está… A ver. Momentito, José Antonio. Intenta. Sí. Claro. Vas a ver. A ver, eso es lo que han hablado antes, que yo se lo he explicado al señor Cabello, y sé que han tenido una conversación fuera. Por eso le he dicho que en su turno de palabra planteé qué propuestas aceptamos y cuáles no, ¿vale? Estoy diciendo que de lo que plantea el punto primero no tenemos inconvenientes, ¿de acuerdo? En el punto segundo contra enmienda de sustitución del punto segundo nuestro no la aceptaríamos, ¿vale? En lo que plantean como enmienda de eliminación de nuestro tercer punto tampoco lo aceptaríamos. ¿De acuerdo? Y la enmienda de sustitución del cuarto punto, que para ello pasa a ser tercero, pero como no hemos eliminado el tercer nuestro, sigue siendo cuarto, sí podríamos aceptar esa enmienda de sustitución, ¿de acuerdo? Con lo cual, realmente, de la proposición original se verían modificadas, enmendadas, el punto primero y el punto cuarto, y se mantendría el punto segundo y el punto tercero, tal cual están predactadas, ¿de acuerdo?, de la proposición original. Vale, eso es lo que tendría que aceptar la señora Monedero y, si no, pues votaríamos todas las enmiendas y, si votan todas las enmiendas, pues sustituye toda la proposición, ¿vale? Evidentemente, en mi segundo turno de palabra explicaré los motivos por los que le hacemos. Claro, ahora empezamos el turno de palabra, primer turno de palabra y ha pedido la palabra la señora González. Sí, yo, en relación a que estoy de acuerdo con que se solicite la información acerca de las inversiones, por supuesto, pero es una reclamación histórica de la comunidad, de la comunidad de personas sordas, el hecho de la integración en los colegios bilingües, o sea, que me sorprende el punto tres de la proposición de consolidar la autonomía y la singularidad del colegio, prescindiendo de su posible integración en otros centros educativos ordinarios. Esto es una solicitud histórica de la Asociación de Apesorge, histórica. Señora Collado, usted la conocerá mejor. O sea, hay una intención clara, porque, además, ellos la justifican muy verazmente con datos acerca de otras experiencias en las que las personas sordas se integran en un colegio, evidentemente en un colegio bilingüe donde se da lenguaje de signo y que pueda haber comunicación de estas personas con las que no son sordas. Y el resultado es maravilloso. Entonces, no entiendo si es que yo no estoy entendiendo lo que ustedes proponen porque, por alguna razón, o yo quiero votar en contra de ese punto. O sea, que solicito la votación por puntos. Siguiente, la señora Monedero. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Nosotros nos hemos puesto en contacto con la Asociación de Personas Sordas, con Apesorge, a través de una persona directamente relacionada con su entorno. Y entonces, consideramos que estas reclamaciones que se plantean en estos acuerdos son muy cuestionables, pues que solo menciona intereses del propio centro, sin tener en cuenta una parte esencial de la comunidad educativa, que son las personas sordas. En concreto, elaborar esta proposición sin haber tenido previamente una reunión con Apesorge nos parece un error que no entendemos muy bien. Es necesario hablar con organizaciones de personas sordas, que han sido alumnados sordos y que viven en la sordera a diario. Y tienen muchísimo que decir en este sentido. Y además deben ser escuchadas porque son comunidad educativa. Tienen, o sea, no solamente sordos, sino padres y madres de sordos. Evidentemente, a lo mejor no abarcan a los de otras ciudades, de otras provincias, pero también reciben y asesoran y tienen apoyo, o sea, dan apoyo a gente de toda la provincia. Lo que pasa es que es verdad que probablemente los padres y madres que tienen niños en ese colegio pues tienen una visión a través de lo que es el equipo educativo de ese centro y tienen una visión desde el punto de vista de Apesorge bastante sesgada. Porque luego, cuando llegan a ser mayores, se dan cuenta de que si no se inicia una inclusión educativa donde la lengua de signos, que es la lengua materna, aunque no sea oral, esté desde el principio, no pueden llegar a una inclusión total, que es lo que se está persiguiendo. Y eso no lo dice nadie de Apesorge por ser Apesorge. Eso lo dicen todas las, digamos, las tendencias de los expertos a nivel mundial, a nivel de toda la normativa que se está estableciendo. Después tengo una proposición que habla también de inclusión, porque la inclusión no es solamente de discapacidad sensorial auditiva, es discapacidad de cualquier tipo. Y la inclusión es inclusión. No podemos seguir manteniendo guetos que este centro, evidentemente, habrá cambiado. Yo muchas cosas no las he podido conocer para este pleno, pero en ese centro se sigue ignorando la importancia de la lengua de signos española y que es la esencia, es el origen. Y tiene que empezarse desde el inicio de que los niños están en cualquier sitio, porque es lo que tienen en sus casas. En sus casas, la lengua materna, la inmensa mayoría de las veces, es la lengua de signos la que, salvo que venga la situación inesperadamente, entonces los padres tienen que aprender, pero es la lengua de signos en la que se van a defender en el mundo. Y los padres, y eso sí tengo una relación directa con muchos tipos de discapacidades, los padres, el mayor agobio que tienen unos padres cuando tienen un hijo con discapacidad es, si esa discapacidad no les va a permitir una vida autónoma de verdad, es qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté. Con lo cual, ¿qué es lo que quieren? Que su hijo esté en el mundo, esté en sociedad, esté integrado, esté incluido y que la sociedad los incluya para cuando ellos no estén. Y ese trabajo lo tienen que hacer desde el principio, no es algo que se pueda hacer de golpe. Con lo cual, las enmiendas que presentamos están todas muy orientadas a ese sentido. Le iba a decir, en cuanto a las… Si no se aceptan todas, mi voto será en contra. No, a ver. No, hay que votarla. Por eso en el debate, por eso que no acepta la propuesta y entonces tenemos que votar las enmiendas. Entonces, yo creo que si vota la enmienda suya, votará a favor, ¿no? ¿No? Señor Abrazo. A ver, yo con respecto a esta moción, sinceramente hay cuestiones que no llego a comprender. El punto 3 no lo entiendo. Cuando, además dice, prescindiendo de su posible integración en otros centros educativos ordinarios. Cuando tenemos una LOSLOE, una LOSLOE que es vuestra, que apuesta por la integración en los colegios ordinarios. Entonces, no lo comprendo como este punto 3. Yo creo que os habéis equivocado y ha entrado ahí sin querer. Porque no se puede apostar en la LOSLOE por la integración en colegios ordinarios. Y venir a decirme que se va a prescindir de la integración en otros centros educativos ordinarios. Que es totalmente lo contrario. O sea, no se puede decir lo mismo y lo contrario en la misma frase. Y, por otro lado, bueno, me alegra mucho que seáis vosotros los sensibles con esta comunidad de personas sordas. Cuando yo, desde que entré como concejal, he estado en contacto con la asociación APESORGE, con GAPEMASO. Y somos nosotros, el grupo ciudadano, en la Diputación Provincial de Cádiz, los que hemos conseguido subirle la subvención a estas personas que no tenían apoyo ninguno del ayuntamiento. De hecho, creo que a nadie se le olvida ese encierro que tuvieron aquí en el ayuntamiento. Porque hay personas de la comunidad sorda que venían aquí al ayuntamiento y no podían realizar una… Bueno, usted estaba, Ruiz Verde, usted estaba. No podían realizar… Bueno, yo sé que les va a parecer una dotería, pero es que es verdad. Lo que estoy contando es la realidad. La asociación APESORGE, ni GAPEMASO, ha notado el aliento o la ayuda del Ayuntamiento de Jerez. Entonces, traen esta moción para el colectivo de las personas sordas. Traen prescindir de que se les integre en colegios ordinarios cuando vosotros habéis impulsado a la LOSLOE, que dice absolutamente lo contrario. Entonces, sinceramente, intentamos entender cuál es el espíritu de esta propuesta y a qué es lo que queréis llegar, pero no lo entendemos. Entonces, solicito, por favor, que en su intervención me explique esto. ¿Qué pensáis de la integración? ¿Qué creéis que es mejor, en colegios ordinarios o en colegios especiales? ¿Qué pensáis de la comunidad sorda? ¿Que hay que apoyarlos o que no? Si hay que apoyar a APESORGE que está aquí en Jerez y que da un servicio a toda la provincia de Cádiz, habrá que apoyarlos. No tenemos que llegar grupos que estamos en diputación provincial y sentarse en un presupuesto y pedir dinero para estas personas que están totalmente desamparadas y que hacen una labor encomiable. Personas que han estado encerrados en casa sin saber qué estaba pasando en la pandemia, sin poder tener ninguna información y sin poder ni recibirla ni darla. Personas que han venido al ayuntamiento y que no ha habido un intérprete y que no podían explicar qué es lo que les pasaba. Y personas que os han expuesto ese problema y que se han tenido que encerrar para que se les escuche. Entonces, espero que la intervención nos quede a este grupo un poco claro cuál es el espíritu y qué es lo que queréis conseguir y ya emitiremos el voto. Muchas gracias. Gracias, señora Álvarez. Bueno, desde el Grupo Popular estamos de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente. Por lo tanto, nosotros desde nuestro grupo vamos a votar a favor de la enmienda presentada por el grupo adelante. Nosotros hemos mantenido hace escasos días una reunión con la asociación Apesorge, la cual nos ha explicado esto mismo que hoy se recoge en esta enmienda y nosotros hoy vamos a plantearlo en el día de hoy. Así que agradezco que se haya presentado porque así podemos votarla. Lo que me llama la atención, se ha dicho también anteriormente, la propuesta presentada por el Partido Socialista es una incongruencia total con lo que el propio Partido Socialista aprueba a nivel nacional en la ley CELA. Yo creo que aquí vemos esa doble cara. Una cosa se dice en Jerez y otra cosa se dice en Madrid. Por lo tanto, eso tendrán que explicar esa incongruencia que existe con la ley educativa que aprobó el Partido Socialista y que no está congruente con lo que presentan en el día de hoy. Al igual que también me llama la atención ese ahora querer sacar pecho con el colectivo de las personas sordas de Jerez, pero solo hay que reunirse con la asociación Apesorge para darse cuenta de que no se sienten respaldados por el Partido Socialista actualmente en el Ayuntamiento de Jerez. Yo no tengo que ser portavoz de nadie, pero a los hechos me remito y a la hemeroteca me remito y a las propias declaraciones de los propios miembros de esta asociación, que no se sienten ni apoyados ni respaldados por este Gobierno. Por lo tanto, me llama la atención que se traiga esta propuesta. No solo no se ha apoyado desde el Ayuntamiento de Jerez hasta el colectivo de personas sordas en Jerez por parte del Ayuntamiento y con el Gobierno Socialista, sino tampoco cuando gobernaba en la Junta de Andalucía. Es decir, el Colegio de Sordos no aparecía en ningún sitio para la Junta de Andalucía cuando gobernaba el Partido Socialista y ahora sí aparece. Aparece en el plan de infraestructura educativa y esas obras se van a ejecutar porque está recogido un plan de infraestructura 2020-2027. Por lo tanto, se va a hacer, se va a hacer. Antes no aparecía en ningún aspecto, en ningún plan de la Junta de Andalucía con el Gobierno Socialista. Después dicen que es que no ha habido una comunicación. Hace dos semanas se reunió la delegada de Educación con la comunidad educativa del Colegio de Sordos. Hace dos semanas. Dos semanas y se explicó todo esto, que esta vez va a ser una prioridad. Cuando se aprueben los presupuestos, que así sea si esta misma semana parece que se van a aprobar, pues en el año próximo esperamos que estas obras puedan realizarse. Por lo tanto, nos llama la atención porque, aparte, cuando gobernaba el Partido Socialista se pasó de 100 alumnos a 20. Es decir, hubo una decadencia total de este centro por la falta de apoyo y por la falta de gestión del Gobierno del Partido Socialista de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, que ahora traten de sacar pecho cuando la gestión que realizaron nada tiene que ver con lo que ahora plantean me llama la atención. Y sobre la enmienda que ha presentado el Grupo Adelante, yo se lo expliqué a los mismos miembros de la asociación. En el punto segundo, cuando habla del centro bilingüe, no existe actualmente en Andalucía ninguno. Por lo tanto, es el objetivo que nos tendremos que marcar todos. Pero yo les dije que no les iba a dar coba, que esto no es algo sencillo ni es algo fácil porque no existe en Andalucía. Por lo tanto, habría que crear el sistema. Por lo tanto, como nosotros queremos andar hacia ese camino, vamos a votar a favor, pero dejando claro que no es algo sencillo que vaya a hacerse de la noche a la mañana. Pero creo que hay que ser claro con todos ellos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bien, yo me gustaría aclarar una cuestión previa. Traemos esta proposición porque la comunidad educativa se pone en contacto con este grupo municipal y le plantea el problema que efectivamente existe, de que el centro requiere de una serie de obras que, por otra parte, están previstas desde el año 2020, hay que recordarlo, desde el año 2020 están previstas su ejecución en el plan que tiene la Agencia Pública Andaluza de Educación, la PAE, y que a fecha de hoy estamos a punto de terminar el 2022 y no se ha ejecutado. Ese es el motivo por el cual traemos esta proposición, ¿de acuerdo? Y no lo quiero mezclar con otros debates que están planteando. Lo que estamos pidiendo simplemente, por tanto, es que se ejecute esa partida porque es necesario para el funcionamiento del centro. Bien, dicho esto, dicho esto, miren ustedes, la LOMLOE precisamente, precisamente lo que dice, el espíritu que dice y la letra, la literatura de la LOMLOE, es que lo que pretende, ni más ni menos, es que se facilite, se facilite precisamente la libertad de elección a las familias para el régimen más inclusivo que atiende las necesidades de sus hijos y de sus hijos. Sí, eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la ley. Siempre teniendo en cuenta el interés, el interés superior de ese alumnado que la mayoría de las veces son personas, precisamente, que no tienen la mayoría de edad. Por tanto, lo que estamos planteando, es decir, hay un recurso, hay un recurso, ya existía, que es este centro de educación especial. La LOMLOE, la derecha, planteaba que quería el gobierno de Pedro Sánchez quitar los centros de educación especial. No, mucho menos, y se demuestra. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que ese recurso tiene que permanecer. Para aquellos casos, precisamente, para aquellas personas con una discapacidad severa o profunda, cuando los beneficios de estar en ese centro superan a los beneficios de una escolarización, lógicamente, en un centro ordinario. Y ese es el motivo, la razón de ser de estos centros. Es un recurso más. Un recurso más cuando, evidentemente, la escolarización en un centro ordinario, pues, por la razón que sea, no redunda tanto beneficios para el alumnado como que esté en ese tipo de centros. Por tanto, lo mantenemos. La ley, también, lo que hace en su momento es incrementar los recursos de estos centros ordinarios. De ahí que haya ido bajando, lógicamente, también el alumnado, también por cuestiones de la baja de la natalidad. Y algo que, evidentemente, no hizo el Partido Popular cuando gobernaba, de mucho menos, porque dejó a estos centros, como se dice, de la mano de Dios. Y ahora continuaremos en la siguiente intervención. Muchas gracias. Señora González. Ay, no, perdón. Señor Subasti. Muchas gracias. Bueno, ahora que ha explicado un poco la iniciativa real por la que trae esta moción y la que ha incluido otra, que tiene un gran debate, he dejado pasar el primer turno, un poco, por entender ese tercer punto, que no tenía sentido ninguno, y más cuando, precisamente, la convención, la ONU insta al Gobierno de España a cumplir con la inclusión de los niños y niñas con discapacidad en la educación ordinaria. Y, claro, me chocaba un poco. Y todo esto entiendo, sin haberme reunido con este centro de educación especial, que yo soy partidario de educación inclusiva, sí, especial también, ¿vale? Que cada uno decida dónde esclarece a su hijo, según las necesidades. Y esto, el problema se basa, básicamente, en que los centros ordinarios no están preparados, no están adaptados para que ciertas discapacidades sean atendidas. En el caso de las personas sordas, yo he estudiado en el instituto, precisamente con Alejandro Fernández, que es la asociación Apesorje, estuvimos en la misma clase. La verdad que era un reto para toda la clase, ¿no? En Córdoba, en este curso escolar, se ha implantado por primera vez una asignatura de lengua de signos. A mí me gustaría que, aparte de las enmiendas que se añaden a esta, a ver si se podía incluir una enmienda de adicción, en el que Jerez sea la segunda ciudad de Andalucía en que un centro de educación público tuviera de asignatura a lengua de signos. Porque es importante que los niños entiendan el sistema de comunicación que tiene gran parte de la ciudad, porque aproximadamente mil personas en Jerez son sordas profundas. Por tanto, yo creo que es importante que el señor Camasso, si la puede incluir dentro de esa moción, que Jerez cuente en uno de sus centros escolares con esta asignatura y que luego sirva de ejemplo para que se vaya implantando en el resto de los centros. Hago un inciso en el que la lengua de signos es como el idioma. Cada idioma es una lengua de signos diferente, o sea, que no es internacional, ¿vale? Que si es inglés o catalán, tiene su propia lengua de signos, su propio idioma, ¿no? Como diría así, entonces es complejo implementar la lengua de signos en un colegio bilingüe, pero bueno, no es imposible. Hay que empezar con que en los centros escolares haya como asignatura la lengua de signos. Muchas gracias. Señora González. Bien, yo creo que entonces que estaba mal redactado, quiero decir. Está claro que, o yo por lo menos defiendo lo que acaba de decir el señor Zubasti, centro especial sí, e inclusión centro ordinario también, y yo entiendo que eso estamos todas de acuerdo. Entonces, si vosotros en vuestra proposición lo que queríais decir es que este dinero se destine al edificio del centro especial exclusivamente porque sea necesario todo ese dinero para ese centro, y que además, porque el temor sea que ese dinero se vaya ahí en la inclusión, en los recursos que hace falta, porque claro, para un centro ordinario hace falta un montón de recursos. Si el temor es que los recursos se van ahí a eso y entonces el centro especial se va a quedar sin recursos, pues entonces entiendo la propuesta, pero creo que está mal redactada. Entonces, si pudiéramos reconducir la cuestión, yo creo que sería lo lógico. Pero claro, es clave saber si queremos defender ambos centros, el centro especial y también la inclusión en centros ordinarios, que yo creo que es que no hay una manera más inclusiva que esa, de que todas las personas vayamos aprendiendo poco a poco el lenguaje del signo y entonces lo incluyen en un centro ordinario, lo van aprendiendo y no hace falta, como ahora mismo están, que una persona sorda va al hospital y es súper difícil que vaya a encontrar una persona intérprete, que conozca bien el idioma, porque es que tiene que explicarle lo que le está pasando, que puede ser una cosa muy sencilla de enseñar una herida o tienes que explicarle lo que te está pasando en el cuerpo. Quiero decir, la dificultad es enorme. O venir al ayuntamiento para hacer una gestión, también muchas veces no hay intérprete. En fin, quiero decir, para un psicólogo, una psicóloga, servicios sociales, para muchísimas cuestiones es imprescindible que cada vez más personas, no sorda, vayamos conociendo el idioma del lenguaje del signo. Entonces, a mí me parece que esa es la manera más inclusiva para las personas sordas. Entonces, aclaremos esto porque yo me extraña mucho que el Partido Socialista no esté por esta. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a hablar rápido porque voy a intentar hacer referencia a muchas cosas. En primer lugar, en lo referente a PESORGE, yo también me he reunido con a PESORGE, me reuní ayer mismo con a PESORGE, me reúno todos los meses con a PESORGE y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. No solo eso, sino que vengo luchando con ellos para tratar de mejorar la situación en la que se encuentran las personas sordas de Jerez. Nosotros hemos puesto el cuerpo y hemos avanzado. Es cierto que quedan muchas cosas por hacer y me consta que a PESORGE es muy crítica con este Gobierno. Pero también es de justicia reconocer que por primera vez vamos a sacar una plaza de intérprete de lengua de signos en la próxima oferta de empleo público o que, además, gracias al trabajo que hemos desarrollado desde este grupo con, en este caso, la delegada Carmen Collado, en su doble condición, también de miembro de la Diputación Provincial, un convenio para también dar respuesta a los problemas que tiene la Asociación de Mujeres Sordas de la Ciudad. Con respecto, que usted lo ha mencionado, a la subvención que reciben de Diputación, que esa es otra que tendremos que ver y que tendremos que trasladar a la Diputación, porque en muchos casos tienen un carácter finalista para pagar intérprete y, evidentemente, si el salario de los intérpretes sube y no sube la subvención, pues se encuentran con un problema. Pero lo dejo simplemente como apunte. Con respecto a la propuesta, nosotros no solo venimos trabajando desde hace mucho tiempo con la PESORGE, sino que también hemos estado en ese centro. Y es cierto que necesita una inversión para mantener esas infraestructuras educativas. Por lo tanto, nosotros, desde Izquierda Unida, el que se invierta en el mantenimiento, la conservación de las infraestructuras educativas que tenemos, nosotros siempre sí, siempre sí, porque no estamos precisamente para permitirnos el lujo de no hacerlo e ir perdiendo infraestructuras de este tipo. Ahora bien, el debate aquí es mucho más profundo, el debate aquí es mucho más profundo. Y tiene que ver con el modelo. Por eso digo que nosotros sí a la inversión en infraestructuras en el centro, sí a la mejora de los accesos al colegio, pero sí creemos que donde tenemos que poner el foco es en el modelo. Y después tenemos que hacernos una pregunta, que es, ¿dónde estudian las personas sordas? Porque más allá de la atención temprana, las personas sordas estudian en centro ordinario. Y en la mayoría de los casos tienen muchísimas dificultades para enterarse de qué va el asunto. Y después, cuando llegan a la educación secundaria, entonces sí tienen un intérprete, pero ya han acumulado un importante retraso, ya han acumulado un importante retraso durante su primera etapa educativa. Por lo tanto, como decía y resumiendo, sí al mantenimiento de estas infraestructuras y sí apostar por un centro ordinario de carácter bilingüe, donde la inclusión pueda ser de verdad un hecho y podamos darle respuesta a estas personas con las máximas garantías. Gracias. Bueno, escuchando las intervenciones creo que estamos todo el mundo de acuerdo, ¿no? Lo que no hemos entendido y creo que nos ha pasado a todos que no entendíamos mucho la redacción de esta propuesta. Yo no sé qué va a pasar al final con la enmienda, pero sí es verdad que estamos todos de acuerdo. Yo, tristemente, cuando lo he leído, no lo he entendido así, sinceramente. Sinceramente, no, porque además la frase prescindiendo de su posible integración me parece aberrante, sinceramente. Esa frase, prescindiendo de su posible integración en otro centro educativo ordinario me ha parecido totalmente desafortunado, porque si ustedes estáis de acuerdo en esa integración, en ese colegio bilingüe, en ese colegio especial, esa frase evidentemente pues no cabe. Entonces, si en esta enmienda que se va a votar es eliminar ese punto tercero, que chirría bastante, nosotros sí estamos de acuerdo en que toda esa inversión vaya a ese colegio, evidentemente, porque nosotros, como ha comentado el compañero, también hemos estado allí. Nosotros también llevamos años al lado de la comunidad de personas sordas y evidentemente vamos a votar a que sí haya infraestructura y si haya inversión en ese centro que lo necesita. Pero con ese punto tres, desde luego, se ha desvirtulado completamente lo que se estaba buscando. Entonces, vamos a esperar la votación de esta enmienda y a ver qué es lo que pasa. Gracias, señora presidenta. Evidentemente, el tema, como bien dice el señor Riverdejo, tiene una profundidad en el debate y estamos hablando, además de una cuestión altamente delicada, ¿de acuerdo? Estamos hablando de derecho de un colectivo de personas, bueno, muy importante, lógicamente. Desde un principio, y lo he dicho antes, la intención era simplemente reivindicar que esa inversión se efectuara, porque así se ha hecho durante años, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía, manteniéndose el centro que recordemos que es un centro de ámbito provincial, como ya habían explicado al principio. Y la intención, bueno, lo que he dicho es que es un recurso, el recurso, por así decirlo, de última instancia, porque, por supuesto, este partido, este partido que promovió la LOMLOE, ¿no?, apuesta por la inclusión, claramente, apuesta por la inclusión. Y, como he dicho, en el espíritu de la ley está que el alumnado pueda estar en el régimen más inclusivo posible según sus necesidades, pero que ese recurso tiene que seguir existiendo, lógicamente, ¿vale? Dado que esto, entendemos, además, que el debate da para mucho más, me van a permitir que retiremos la proposición ahora mismo y que yo, personalmente, voy a buscar un consenso por parte de los grupos para presentarla en aquellos grupos que estén de acuerdo para el próximo pleno de enero. Muchas gracias. Gracias, señor Cabello. Pasamos, entonces, a la siguiente proposición, que es la del Grupo Municipal Adelante, Jerez, relativa a la inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad. Muy bien, muchas gracias. Este 3 de diciembre se ha celebrado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y conviene recordar que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, ratificada por el Gobierno español el 30 de marzo de 2007 y adaptada a la legislación española mediante la Ley 26-2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Real Decreto Legislativo 1-2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, reconoce a las personas con discapacidad como titulares de una serie de derechos y a los poderes públicos como los garantes del ejercicio real y efectivo de los mismos, de acuerdo con lo previsto en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, para regular la accesibilidad cognitiva, dimensión de la accesibilidad universal que hasta ahora carecía de reconocimiento legal en España, el Congreso de los Diputados ha aprobado el 16 de marzo del 22 una modificación de esta ley impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por otro lado, el pasado 3 de mayo y en línea con la Unión Europea, nuestro Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, que constituye una hoja de ruta para que el Estado español, a través de sus administraciones y poderes públicos, contribuya a hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias, y donde las comunidades autónomas son constitucionalmente las responsables de su implementación. Concretamente, la Ley Orgánica 3-2020, de 29 de diciembre, especifica que la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo deberá estar regida por los principios de inclusión y participación, calidad, equidad, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo y accesibilidad universal para todo el alumnado. Para ello, las administraciones educativas dotarán a este alumnado del apoyo preciso desde el momento de su escolarización o de la detección de su necesidad. Pero, a pesar de los puestos, resulta que todo esto es humo para muchos niños y niñas con discapacidad y no tenemos que ir muy lejos para conocer casos concretos. En el 6 Luis Vives de nuestra ciudad se está incumpliendo la ley de forma sistemática con la pequeña Iria de cinco años, que lleva dos cursos sin la silla corsé, que necesita para su control postural en el aula y poder sentarse como el resto del alumnado de su clase. La familia y la dirección del centro educativo llevan tiempo reclamando, pero sin resultado. La Consejería de Educación de la Junta y resto de sus administraciones públicas responsables están desaparecidas y la niña Iria sigue sin poder acudir a clase en unas condiciones óptimas. En octubre pasado, la familia denunció en prensa su problema, lamentando el sinsentido de la situación y la ineficacia de la Junta, que debería tener las cosas preparadas para cada alumno y alumna antes de que se inicie el curso escolar. El problema es más amplio, porque las Ampas y las Flampas de Jerez vienen denunciando desde hace demasiados años las deficiencias en la atención educativa de sus hijos e hijas con necesidad educativa especiales. Hay escasez de especialistas de pedagogía terapéutica y especialistas de educación y lenguaje, pero la necesidad más acuciante es la de personal técnico de integración social, que son quienes posibilitan al alumnado con discapacidad el poder comunicarse, comer, beber, ir al baño o desplazarse por el centro. En base a lo expuesto, proponemos los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía para que realice las gestiones necesarias para proporcionar urgentemente una silla corsé para la niña iria, matriculada en el CEI Luis Vives de Jerez de la Frontera, tal como exige la normativa vigente. Instar a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta a que proceda en cumplimiento de la normativa vigente a realizar las gestiones necesarias para que el equipo educativo del CEI Luis Vives reciba un curso de formación en comunicación aumentativa y alternativa, que ya que no se ha realizado durante el primer trimestre del curso escolar, debería comenzar el próximo mes de enero del 2023. Tercero, instar a la Consejería de Desarrollo Educativo a que, de forma urgente, proporcione al CEI Luis Vives un SAC, que son sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, imprescindible para que la niña iria pueda comunicarse adecuadamente y para su acceso a la adquisición de la lectoescritura, tal como requiere la normativa vigente. Cuarto, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y a todas sus consejerías implicadas a poner en marcha las medidas necesarias para planificar e implementar con la anticipación necesaria la asignación de recursos para atender la diversidad del alumnado, al efecto de que los niños y niñas que requieren esta atención y recursos tengan siempre garantizado el derecho a una educación inclusiva y de calidad desde el comienzo de las clases en septiembre y durante todo el curso escolar. Y quinto, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a solucionar de inmediato la carencia de personal técnico de integración social en los centros escolares de Jerez, dotando suficientemente las partidas presupuestarias correspondientes para el incremento de las personas contratadas, así como para ampliar a jornada laboral completa la de aquellas que trabajan con jornada reducida, de forma que los niños y niñas con necesidad educativa especiales estén adecuadamente atendidos en necesidades que son básicas, desplazarse, beber, ir al baño, etcétera, y asegurándose de que las empresas encargadas de atender dicho servicio cumplen rigurosamente con la ley. Gracias. Grupos que desean. Señor Suárez. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, apoyo, por supuesto, la moción. Yo estuve reunido con varios padres, precisamente con este tema, para que me explicaran y entender un poco más la situación actual en cuanto al tema de los corsés, que aunque sean temas puntuales y que han sido más conocidos porque han sido publicados en prensa, también hay otras situaciones muy similares en las que hay que resolver. También me puse en contacto con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía para conocer su postura y, bueno, yo creo que he sacado varias conclusiones. La primera es que hay una falta de comunicación, ¿vale? Hay una falta de comunicación de que la delegación no se está enterando de las necesidades reales. Por tanto, yo insté a la delegada a que, antes de que termine, aparte de resolver los problemas de ahora, antes de que termine cada curso, se cree una mesa o una comisión donde los representantes de estos padres pongan en la mesa todas las necesidades que han tenido estos niños en el curso para cuando el inicio del curso siguiente estén resueltas. Básicamente porque estos corsés tardan de cinco a seis meses en hacerse. Porque esto lo prescribe un médico, esto pasa por esta prescripción, va a la ortopedia, la ortopedia mide y empieza a desarrollar un producto ortoprotésico, en este caso la silla, y tarda eso. O sea, yo utilizo productos ortoprotésicos que tardan seis meses. Unos vitutores va a ponerme de pie, seis meses. Y esto es un plástico, vamos, con un par de hierro. Pero necesitan medidas y eso va a la orden de la cola del trabajo que tenga la ortopedia que coja el trabajo. O sea, que es un tema que es complejo de atender de manera inmediata y, por tanto, necesita antelación. Esa antelación es con la comunicación previa. Yo creo que básicamente se puede resolver con una mesa donde estén los representantes de estos padres antes de que termine el curso para que en el inicio del curso siguiente estos problemas de silla-corsé, de niños que crecen, estén resueltos. ¿Algún grupo desea intervenir? Ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, adelantarle a la señora Monedero el voto favorable, como no puede ser de otra manera de nuestro grupo municipal. Y yo me he leído la exposición de motivo, ¿vale? Y no aparece, pero quiero hacer alusión a un artículo de la Constitución que a mí precisamente me llena mucho. Y es el artículo 14 que habla del principio de igualdad, que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que podamos sufrir discriminación por razones de raza, sexo o condición personal. Y precisamente, cuando hablamos de discapacidad, y aquí tenemos una persona que puede hablar de esto, puede dar una cátedra, pues claro, aquí hay un mandato que nos da la Constitución también a los poderes públicos para abogar porque todos los españoles y las personas que son diversos sean iguales, porque aplicar la igualdad tal cual a personas que son diversas, al final lo que origina es una desigualdad. Yo alguna vez me referí a mi trabajo, yo me dedico a gestionar prestaciones de la Seguridad Social y una de las partes importantes que tengo es la readaptación profesional, que son aquellas personas que a raíz de un accidente de trabajo pues tienen un tipo de incapacidad, una discapacidad, una capacidad diferente, pues se les facilita un trabajo que adaptándolo a las condiciones que tienen pues puedan tener otro trabajo y ser útil a la sociedad y en verdad también para hacer posible un derecho fundamental como es el derecho al trabajo. Aquí estamos hablando de la educación, el derecho a la educación que tienen niños, niñas y las personas genera porque tiene una diversidad. Entonces, decirle a la señora Monedero que aunque es un caso particular de una persona en cuestión, de un niño, lo que está en el fondo de ello es pues el derecho a la educación de las personas que son diversas y el mandato que tenemos todas las administraciones públicas, los poderes públicos, de hacer políticas sobre todo para este tipo de colectivos transversales para que el derecho a la igualdad y el derecho a la educación pues bueno, pues sean derechos que son reales para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, desde el Partido Popular vamos a votar a favor de esta iniciativa porque al final lo que se comprueba es que nunca es suficiente todo lo que se haga porque la realidad es muchísimo más superior que cualquier cosa que hagamos los poderes públicos y muchas veces pues se supera. Es decir, no vemos que aunque se haya incrementado un 47% el presupuesto de educación especial que se ha llegado hasta los 499 millones un 47% más que en 2018 cuando gobernaba el Partido Socialista no es suficiente. Se ha aumentado también la plantilla es decir, un 20% más que cuando gobernaba el Partido Socialista y en cuanto a educación especial se cuentan con 708 monitores más que en aquella época. Pero vemos que no es suficiente. Hoy mismo se ven en los medios de comunicación hoy sale una noticia de un nuevo centro educativo de nuestra ciudad que solicita monitores para niños con discapacidad para niños que tienen capacidades diferentes. Por lo tanto, y aquí decir que ya se está trabajando en este sentido para tratar de solventar este problema al igual que también se trabaja para solventar el problema que se ha planteado hoy por el grupo de adelante. La delegada de educación con la que nos hemos puesto en contacto para tratar este asunto nos comunica que evidentemente está a disposición de la familia para tratar de buscar una solución. Desgraciadamente vemos que al igual que esto otras muchas cuestiones la burocracia al final nos invada a todos así la burocracia la ralentiza a todos pero estamos hablando de circunstancias muy complicadas de las familias que no pueden esperar. Por lo tanto, todo lo que se pueda agilizar todo lo que se pueda proponer para que puedan contar con una educación adaptada a sus necesidades pues bienvenido sea. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta y nuestra disposición a trabajar en mejorar la circunstancia concreta que se ha planteado y en general la de todos los niños de Jerez. Muchas gracias. Sí, gracias señor presidente. Bueno, viene bien tratar esta, debatir esta proposición después de la anterior porque permite hilar de alguna manera la cuestión de los recursos para la inclusión de alguna forma. tenemos una visión clara porque así nos lo traslada la comunidad educativa de que hay un déficit de recursos humanos y materiales muy importante en lo que se refiere al alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y es verdad que el presupuesto se ha incrementado en estos años también hay que decir que se trataba de dinero que venía del gobierno de España por los fondos COVID, fondos extraordinarios COVID y cómo se ha empleado. Bueno, eso sería otra cuestión. Estimamos, además, que en Jerez hay una décima parte nada más de las necesidades que se habían planteado en cuanto a ese alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo que se han cubierto. Es decir, solo una décima parte. Hablamos de un 10% de esas necesidades. Se siguen dando situaciones como las de compartir petis, los profesionales técnicos de integración social entre varios centros cuando hay dictámenes de alumnado que tienen la necesidad de tener un petis durante toda la jornada. Esto provoca, evidentemente, que muchas familias, sobre todo madres, tengan que desplazarse al centro educativo para, por ejemplo, cambiar un pañal a su hijo o a su hija, perdiendo así toda posibilidad de conciliación laboral. También que niños y niñas de NEA no puedan ir de excursión con sus compañeros y compañeras de clase o comer en el comedor, por ejemplo, en el comedor escolar o algo tan simple como salir al recreo, ya que no pueden hacerlo sin la ayuda y supervisión de un petis. Hay un IES, concretamente, nos consta que tiene un petis para nueve alumnos y también nos consta que al menos cuatro centros de educación infantil y primaria, cuatro centros de Jerez, tienen alumnado con dictámenes de petis para jornada completa que no disponen de este recurso. Por otra parte, el material adaptado para alumnado, que el señor Suárez lo ha comentado también, tarda en llegar o no llega, o no llega. Por ejemplo, no se envían, pues eso, las sillas corsés y las ampas tienen que organizar rifas para costearlas. Cuando un alumno cambia de centro, por cierto, son los propios centros los que tienen que organizar el traslado del material pesado como las grúas, porque la Junta de Andalucía no pone a disposición el transporte. La atención al alumnado por otra parte de lengua extranjera, por el profesorado de la Jatal, de las aulas temporales de adaptación lingüística, también sufre situaciones de falta de este profesorado, que se lo espera ya, que tiene que compartir entre distintos centros. Y me voy a permitir que mencione el caso de Luis Vive, porque además, expresamente, su director me ha dado permiso para ello. Tienen la suerte de tener un profesor de Jatal compartido para 31 alumnos concretamente que tienen lengua materna extranjera distinta a la española. De esos 31 alumnos se han unido 14 alumnos ahora procedentes de Ucrania. Y no tienen ni una sola hora de atal para alumnados por debajo de quinto. Es decir, todo está reservado a quinto y a sexto, porque así son las instrucciones además, y por tanto, no pueden dedicarle ese recurso a ese alumnado por debajo de quinto. No quiero particularizar con esto, porque esta situación evidentemente es generalizada, pero que no se soluciona solo arreglando la situación en un centro, sino que… Gracias, señor Cabello. Para cerrar, ¿está vuelta? La señora Monedero. Bueno, muchas gracias. Agradecer los votos de apoyo que ya contábamos. En principio contaba con ello, evidentemente, porque las intenciones, no dudo de ellas, incluso no dudo de ellas en muchos gobiernos que no sean, digamos, afines. Lo que sí es verdad es que, vamos a ver, obras son amores y no buenas razones, ¿no? Y entonces, no es un problema el de la inclusión, el de los problemas de los petis, el de los problemas de la asistencia a las personas, a los niños y niñas con necesidades educativas especiales, no es de ahora, ni de hace cuatro años, ni de hace ocho, es de algo que viene arrastrándose hace mucho tiempo. Entonces, bueno, hay frases de un experto, Gordon Porte, que una de las claves del éxito de la experiencia inclusiva es la creación de una comunidad de personas dispuestas a hacer que funcione. Entonces, eso es fundamental y eso se te debe hacer desde el inicio, desde la educación de los ciudadanos y ciudadanas de futuro y evidentemente eso incluye el que pues haya asignaturas como lengua de signos en el colegio, el que haya una verdadera inclusión o una inclusión lo mayor posible que implica no colocar a los niños y a las niñas según interesa a la administración, sino colocar a los niños y a las niñas según interesa a las comunidades educativas. Es decir, si nosotros colocamos muchos recursos pero los colocamos muy desperdigados, a lo mejor dispersamos la eficacia de esos recursos. Entonces, depende del tipo de patología, depende del tipo de discapacidad, del tipo de problema que tengan esos niños, pues unos convendrá un tratamiento muy individualizado y otros convendrá una inclusión de mucha socialización. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en relación a los sordos ellos reclaman claramente que no quieren o que es totalmente contraproducente colocar a niños y niñas desperdigados, ¿eh? De forma que conviven con oyentes, sí, pero es que tienen que convivir con oyentes y con sordos. A lo mejor algún tipo de necesidad educativa especial requiere otro tipo de planteamientos. Eso es hablando de criterios pedagógicos para el aprendizaje, para su formación. Aquí, en concreto, estamos hablando de cosas que ayudan al aprendizaje pero simplemente eliminando barreras, haciendo accesibilidad y ahí toda la burocracia que haya me parece que eso hay que eliminarla completamente. No podemos escudarnos en la burocracia y en que las cosas son así para justificar cosas como la que aquí traemos. Yo planteo en el punto 4 reclamar para todos, no solamente para la niña iria. Esa es la excusa para iniciar, pero que evidentemente la niña iria lleva dos años. Hay que hacerle cada año probablemente porque está creciendo uno nuevo, pero es que es como diciendo bueno, ya se han saltado un año, se han ahorrado uno, bueno, empezar el segundo. Gracias, señora. Con lo cual, la burocracia no puede ser una excusa. ¿Alguien desea intervenir en la segunda vuelta? Pues el Partido Popular. Vale, gracias. Yo no iba a intervenir, pero después de la intervención del Partido Socialista no me queda más remedio porque claro, cuando habla el Partido Socialista parece que nunca ha gobernado en Andalucía el Partido Socialista. Ahora todo está muy mal. Entiendo que para el Partido Socialista antes estaba todo muy bien, es decir, todos los niños estaban atendidos cuando la realidad es muy diferente y eso se sabe, se puede no solo ver en la hemeroteca sino hablar con la familia porque claro, si ahora se hace mal ¿cómo se haría cuando se invertía un 47% menos? Porque es que el presupuesto de 2023 para educación especial no el pasado con fondos COVID que no son de Pedro Sánchez son fondos europeos vamos a aclarar no, 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 estamos hablando del pasado lo que se va a hacer el próximo año en el año 2023 el presupuesto que se va a aprobar por cierto con el voto en contra del Partido Socialista que va a votar en contra de esto va a votar en contra de que haya un 47% más de presupuesto en educación especial para 2023 llegando a 499 millones de euros se va a seguir ampliando la plantilla de profesionales que atiende a la necesidad específica de apoyo educativo en las aulas actualmente se cuenta con 7.335 lo que supone un 20% más con respecto a 2018 por lo tanto si ahora se hace mal para el Partido Socialista con un 20% menos de docentes imaginaos como era la situación y también se ha crecido y se va a crecer en el presupuesto 2023 en monitores de educación especial con el nuevo presupuesto se van a incorporar 100 más por lo tanto si ahora se hace mal imagínense ustedes lo mal que se hacía con el Partido Socialista cuando había 100 menos es decir 100 menos no 708 menos que en 2018 por lo tanto lo que nosotros decimos que esto no es suficiente nunca va a ser suficiente porque la realidad es una realidad muy grave es una realidad que hay que afrontar caso por caso que no hay que generalizar y sobre todo la realidad muchas veces pues absorbe la burocracia en la que estamos imbuidos por lo tanto nosotros vamos a votar a favor de esto creemos que se puede hacer más por eso nuestra predisposición es a dialogar nuestra predisposición es arreglar los problemas concretos que haya pero en paralelo ir mejorando el presupuesto e ir mejorando la plantilla e ir mejorando el presupuesto de educación especial que evidentemente nunca va a ser suficiente es una pena que sea así pero nunca va a ser suficiente por lo tanto nosotros con los datos que yo he dado no quiero decir que seamos triunfalistas y que ya va a estar todo el problema arreglado porque no es así no le queremos tampoco como he dicho anteriormente dar coba a nadie pero sí que vamos hacia adelante y lo que hay que hacer es no ir hacia detrás esperamos que cuando se apruebe este presupuesto en concreto el Partido Socialista no haga lo que ha dicho que va a hacer que es votar en contra porque queremos que esto es algo que va a mejorar la vida de muchas familias vuelvo a repetir no es suficiente pero se está haciendo mucho más que cuando gobernaba el Partido Socialista por lo tanto al menos reconocer una cierta humildad en ese sentido porque no se puede vender ahora una situación catastrofista con el Partido Popular porque se ha aumentado el presupuesto con respecto al Partido Socialista que también las familias estaban sufriendo unas situaciones muy complicadas muchas gracias señor Cabello gracias señora Presidenta bueno es que gobernar tiene eso gobernar tiene precisamente hacerse eco de los problemas que esta plantea que demanda la sociedad e intentar resolverlo muchas veces con los recursos limitados lógicamente eso es así lo único que le he apuntado es que durante estos años se han beneficiado todas las administraciones autonómicas juntando a Lucía también de los fondos COVID y bueno y si es así que están planteando ese incremento que bueno habrá que verlo en el presupuesto pues bueno pues bienvenido sea ojalá yo le recojo una serie de necesidades que a mí como delegado de educación me llega necesidades de ese alumnado que me transmite la familia de ese alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo digo esto es lo que hay aquí en Jerez ¿de acuerdo? y yo creo que es un buen sitio el pleno de este ayuntamiento de su ayuntamiento del ayuntamiento de Jerez donde se tiene que decir ¿vale? y ahora bueno quien tenga que escuchar esto y quien tenga que hacer algo pues que se aplique que se aplique es lo que estamos diciendo ni más ni más ni menos y lo que quería decir al final es que no quería particularizar ¿vale? no quería particularizar porque aunque estamos hablando de un centro es una situación generalizada lógicamente una situación generalizada les digo la estimación es que solo se atiende un 10% de esas necesidades así que esperamos que la niña iria tenga pronto su curso lógicamente pero queremos que eso llegue a todo todo el alumnado o sea de verdad queremos una educación que garantice el éxito educativo y formativo de ese alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo y tal como bueno decía también la señora Monedero con itinerarios más personalizados abiertos y sin barreras lógicamente y sin barreras eso evidentemente necesita llevarnos ¿no? a esa mayor inclusividad ¿no? en la educación y deberíamos todos digo todos hacer todo lo posible para que esas erradicar ese tipo de situaciones y que no se produzcan así que nada si se consigue algo con esto aunque sea ese corsé pues bueno pues creo que el día estará casi en la educación Gracias.